Somos Grupo Copromat, un grupo empresarial con 32 años de experiencia en el mercado boliviano, importando o comercializando material de obra fina para construcciones, otorgando soluciones de diseño, tecnología, calidad y ecosostenibles principalmente, orientadas al constructor, arquitecto, diseñador y público en general, que busque inspirar y mejorar la calidad de vida que actualmente tiene, a través de nuestros productos. Grupo Copromat está compuesto por Copromat, Colerby Copromat, equipamientos y dienso móvil.